¿Piensas hacer otro corto o te vas a plantear sin transición ir al largo? ¿Qué proyectos tienes? Pues mira, por un lado está la posibilidad, que yo siempre he creído, de que este cortometraje podría ser fácilmente ampliable a un largometraje por historia. Y es una vía que todavía no he explotado mucho, pero quizás más adelante intenté moverlo. Sí que estoy empezando a escribir algunas cositas, que no sé si quedarán en el cortometraje o en el largometraje, pero tengo muy poquita cosa de momento. Estoy con el... bueno, es que acabamos de estrenar, como bien dice, el cortometraje en enero y también quería dejar un poco enfriar, ver cómo se recibe el cortometraje, qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, para no volver a repetir los mismos errores. Pocos errores porque los premios y las menciones avalan una magnífica obra. Enhorabuena por todo ello, Lucas.